Más esca, un poco más alentro Vos imaginate que va... Así va a caer No, menos onda, te diría que... En la parte del taco Vos pensá que arriba de todo eso va a haber una piba rapeando Y vos haciendo... Más menos gracia Que talada Un, dos, tres, tres Un, dos, tres, tres Quiero que todo siga su curso y estallar No pensar No mirar atrás No descansar Sin parar De avanzar Sigo el ejercicio de mover las piezas Ven a pensar Callar La voz La voz Mi cabeza Es el azar La voz 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 ¿ me dynamiscar? Tantando No dudar Enlojar Hay que aprovechar el impulso Dejen que todo siga su curso y estallar No pensar No mirar atrás Descansar sin parar de avanzar Sigo el ejercicio de mover las piezas en la mesa Callar la voz en mi cabeza y hacer azar Sigo el ejercicio de mover las piezas